Una suerte de contraposición entre la boleta que se va a usar si se repite el esquema de elección en Moreno y si mi querido expresidente de esta Cámara me ayuda les vamos a mostrar juntos cómo estaría representada esta boleta de Moreno con la última elección Esto señores es lo que vamos a evitar que esta cantidad de personas, de boletas y de confusión electoral aporte a que el ciudadano no tenga la posibilidad de elegir porque en esta boleta va a encontrar todo esto que ven aquí Gracias señor presidente Gracias diputada Camaño La verdad que estuvo ocurrente muy ocurrente muy ingenioso el planteo de todas maneras a ver no debería ser falta son legisladores de la nación no debería ser falta tener que explicarlo obvio es mucho mejor el sistema por mucha razón y no tiene contraindicaciones respecto de lo que hay hoy si usted me dice es para discutir entre la boleta única de papel y el voto electrónico bueno ahí sí se puede discutir hay ventajas desventajas etcétera etcétera pero con la boleta única respecto de las múltiples de papel hay no hay discusión alguna y los que tenemos esa boleta sabemos son mentiras que hay confusión la gente no es tonta la gente sabe a quién votar sabe cómo hacer cruces hay gente que cree que los votantes son tontos que no votan al que quieren que se confunden que esto que lo otro al contrario ha pasado con el sistema que rige actualmente a nivel nacional que es el que votamos desde el 83 esta parte por lo menos desde antes pero bueno yo empecé a votar en el 83 este que no hay boletas le pasó sobre todo la elección donde ganó Cristina y segunda fue Elisa Carrió mejor dicho no segundo fue La Baña que Elisa Carrió dice que ella perdió ese puesto porque le robaban las boletas en todos lados que le robaban las boletas no recuerdo cómo salió en Córdoba que salió segundo La Baña a nivel nacional ya me perdí en Córdoba La Baña sí seguro que salió segundo ya me perdí un poquito pero le faltaban boletas en todos lados y hay mucha gente que bueno una que no votó que no votó directamente alguno que votó otro porque no había boletas del candidato que quería pero esta cuestión de que la gente no entiende o que hay que explicarla en realidad es un argumento que utilizan para ocultar lo que venimos mostrando desde hace mucho tiempo en el Río Córdoba incluso con Roberto Bataglino que es que lo que pierden es un cierto poder de manejo desde otro lugar en las elecciones porque con la boleta única es muy difícil poder seguir realizando un montón de actos que culturalmente y políticamente se utilizan en las elecciones que es el manejo hacia abajo de un montón de gente con la boleta única es mucho más difícil la verdad que es lo que uno lee y pensaba recién en esta imagen quizás no hace falta porque son todos legisladores son diputados nacionales que entienden pero me parece que es hacia afuera hacia la sociedad me parece que es un mensaje que se necesita dar para que la discusión no sea solo en el ámbito del Congreso es algo que como sociedad tenemos que discutir el problema es que la gente en este caso del gobierno ya demuestra que no le importa lo que opina la gente vota en contra y listo se acabó porque les quitan el curro digamos sobre todo el político porque hay unos temas de plata en el caso de la impresión de boleta y todo que se benefician algunos partiditos menores que solo se presentan para eso no son todos los partidos chicos aclaro antes que usted me diga nada no son todos los partidos chicos los que se presentan para eso hay partidos chicos que negocian bueno vos vas a sacar el 1% pero ese 1% no lo va a votar a mi opositor me va a votar a mi y además tenés el costo de las boletas que te van a dar 8 millones de pesos vamos a suponer vos te vas a gastar uno te vas a caer con 7 cosa que ocurre ha ocurrido y sigue ocurriendo pero bueno el problema central como decía Alejandra es político digamos es político en el sentido político electoral hay pequeños y grandes fraudes que se pueden hacer a partir de estas cosas presiones a los votantes y demás que no se terminarían definitivamente pero que recibirían un golpe bueno junto por el cambio 115 votos interbloque federal del cual forman parte los diputados de Schiaretti 8 votos juntos somos Río Negro 2 avanza Libertad 2 la Libertad avanza otros 2 ser 2 Movimiento Popular Neuquino 1 todos los votos a favor en contra el gobierno y la izquierda que se actuó y a mi me rellamó la tensión ¿por qué se actuó la izquierda? la izquierda tiene que votar a favor también debería o será una cuestión que la boleta única y yo no sé es de derecha la boleta única sería de derecha y la boleta bueno hay algún acuerdo político que no conocemos no entendí la tensión de la izquierda la verdad me cuesta entenderla y ah y hablando de eso una legisladora del gobierno es muy curioso porque se presentó diciendo que no forma este tema que no forma parte de la gente la gente por eso votó en contra no está la gente no está pensando en eso ahora es curioso porque esta legisladora presenta acaba de presentar un proyecto para declarar de interés nacional la fiesta del poncho que se ve que está en la agenda de la gente estará en la agenda de Catamarca no me cabe la menor duda pero en el resto del país vos no venías pensando en eso cuando viniste a ganar yo estaba por pedirme esos días para ir a la fiesta la escuchamos a la legisladora que se llama Anaí Costa la verdad que los argumentos que se vienen poniendo en debate en este recinto con la intención de instalar una agenda claramente no tienen nada que ver con la agenda de la gente solo hay que mirar hacia arriba señor presidente miremos nuestras gradas miremos nuestros balcones hoy vacíos claramente vacíos recuerdo la sesión la última sesión disculpe recuerdo la última sesión donde esas gradas esos balcones estaban repletos porque aquí en este recinto estábamos tratando estábamos tratando y debatiendo las leyes que demanda la gente las leyes que quiere nuestra sociedad bueno listo la legisladora había presentado en mayo el proyecto de declarar de interés nacional la fiesta del poncho sobre el tema de las gradas la legisladora sabe bueno es todo sabe tontos no son las gradas las llenan los políticos cuando hay el congreso lleno te quiere que gente como que va las llenan los políticos cuando quieren ellos en serio quiere engañar a la gente diciendo que estaban las gradas llenas por el interés de la población por supuesto que hay leyes que consistan más interés que otras no me cabe la menor duda eso es cierto pero esta es una ley importante se trata del sistema con el que le damos legitimidad a las votaciones no es un tema menor diputada no se está tratando una tontería bueno ok a las